Está cansado de aguantarlo Sé que me estaba esperando Y mucho tiempo te hace daño Porque ya tú estás desesperado Tengo la cura Entre estas curvas Pa' tu locura Que ya no va a estar mal Como el café con azúcar Mi boca te gusta Tómame despacio Dime lo que busca Está preguntando por mí Ya llegué, ya llegué Yo soy perfecto pa' ti Ya lo sé, ya lo sé Y si me toca la cintura Se te sube la aventura Está preguntando por mí Ya llegué, ya llegué Yo le hago falta a tu dieta No puedes tenerme completa ¿Cómo quedarme quieta? Ya llegué, ya llegué Yo soy perfecto pa' ti Ya lo sé, ya lo sé Y si me toca la cintura Se te sube la aventura Está preguntando por mí Está preguntando por mí Ya llegué, ya llegué Ya llegué, ya llegué Como un niño otro pano Baby Oh yeah Está preguntando por mí Ya llegué, ya llegué Yo soy perfecto pa' ti Ya lo sé, ya lo sé Y si me toca la cintura Se te sube la aventura Está preguntando por mí Ya llegué, ya llegué Estoy aquí I'm here 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 Gracias.